No te mandes, no te mandes Ok Amor, no te mandes, no te mandes Ok, no te mandes No te mandes Ok, no te mandes, no te mandes ¡Súper! ¡Súper! ¿Vale que te mandes? Ok, viene aquí esta persona No te mandes, no te mandes 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 Ok Tengo que ir a la próxima Tu mensaje a la próxima Por su madre, te mandes Si bien, no te mandes ¿Estas aquí está pasando? Hmm Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.